Entre letras plasmadas en canciones, el soldado José Ángel Vadillo recuerda su paso por el área de operaciones del Ejército Nacional, donde Por Amor a mi Patria, como titula su canción, se enfrentaba a la muerte en cada operación. Con Amor a mi Patria es una historia, una historia de la vida real, una historia que narra las vivencias de los soldados de Colombia, de mi glorioso Ejército Nacional. Esas vivencias que se viven día a día en el teatro de operaciones, también me motivó mucho mi pueblo, mi país, Colombia, me motivó mucho hacer esta canción a raíz de todas las vivencias que ocurren en ese flagelo de guerra. Este es Amario de Corazón, nacido en la Ciudad del Sol, Barranca Bermeja, dice que su amor por la música nació desde muy pequeño. Desde la edad de 10 años ha sido parte de mi vida, es algo que yo digo que nació conmigo y el Ejército me ha permitido ir perfeccionando y creciendo musicalmente. Actualmente, Vadillo tiene su propio grupo musical en la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta. Lleva 19 años en la institución y asegura que ha sido su familia, esposa, hija y el Ejército quienes le han dado todo para ser su inspiración y seguir adelante ante cualquier desafío.